La necesidad de que la población tenga una formación adecuada en reanimación cardiopulmonar básica es evidente. De ahí este proyecto, que tiene como objetivo formar a los más pequeños de forma divertida, fácil y adecuada, utilizando la música como método de aprendizaje. Pedir ayuda es primordial, llamando al 112 nos ayudarán. Hemos formado a más de 3.000 niños desde que lanzamos la canción hace un año, con más de 33.000 visitas a la plataforma. Llegar a los niños de forma divertida y amena ofreciendo formación adecuada es inmensamente gratificante para nosotros. Ellos son el futuro. Gracias.